Y este primer jueves del año, del año 2011, tendrá o vendrá con el primer estreno argentino. La película se llama Los Santos Sucios, el director es Luis Ortega, el mismo que presentara ya hace varios años Caja Negra y más tarde Monoblock. En este caso la historia muestra una ciudad devastada. No se sabe muy bien por qué ha llegado a ese marco post-apocalíptico. La cuestión es que hay tres personajes que intentan salir de ellas, una ciudad que por otro lado también está sitiada por soldados que intentan imponer el orden. Esos tres personajes están protagonizados por Alejandro Urdapilleta, Martina Juncadela y el mismo Luis Ortega que por primera vez protagoniza una de sus películas. Esta fue rodada en Colón, provincia de Entre Ríos. Y este jueves entonces nos enteraremos de qué se trata Los Santos Sucios, primer estreno argentino de este 2011.